Empezamos entonces, habíamos terminado leyendo aquellos trocitos, ¿no? Para hacernos una idea como en cuestión de unos pocos años, estábamos hablando de a veces hasta dentro del mismo siglo, ¿no? Se fue cambiando la mentalidad. Esta es la gran transformación del capitalismo, ¿no? De la sociedad y de las personas. Y la verdad es que eso fue un cambio absoluto diferente en la historia de la humanidad. Porque se inventó ese trabajo asalariado como clave fundamental de la vida social. Para todo, ¿no? Realmente lo que se hizo fue eso, convertir el trabajo en mercancía. Y en el fondo se inventó otro ser humano. Por eso decíamos antes que también es importante la antropología. Porque es otro concepto de ser humano el que hay detrás de todo esto, ¿eh? Ahí están como los elementos esenciales, ¿no? Enriquecerse es bueno, es el motor del progreso social. Fíjense que al principio empezábamos por aquí leyendo que los herederos no querían aquello, ¿para qué? ¿Para beber dinero para qué? Pues no. Ahora, el triunfo de la racionalidad económica supone que eso es bueno. Y fuimos viendo como al final efectivamente enriquecerse es bueno porque es el motor del progreso social. Otro elemento esencial, nada es suficiente. Más y más, o sea, ya no es tengo para vestirme, ya está, sino más y otro para cambiarme y otro más, para alimentarse lo mismo. Es que no es nada, no termino nunca. Porque nada me satisface del todo, nada es suficiente, ¿no? Otra clave esencial, el individualismo. Eso es bueno, es el vínculo social. El vínculo social se construye siempre desde el propio interés. Desde el interés, entonces, bueno, así a mí me viene bien. Vale, si eso me satisface a mí. Vale, si no, no. Entonces, esa es otra clave fundamental del capitalismo, ¿no? Es de la imposición de la racionalidad económica como el centro de la vida social. Y luego que la economía está desvinculada de la moral. No tiene nada que ver con la moral, ¿eh? Esas son las cuatro claves fundamentales, los elementos esenciales de esta racionalidad económica. Son claves muy fuertes. Muy fuertes, ¿no? Lo que hay detrás de todo esto es, por eso decíamos antes, es un nuevo ser humano. ¿No? Está construyendo otro ser humano diferente, ¿no? Claro, todo esto realmente, lo que decíamos antes de la moral, en realidad esta pretendida moralización de la economía suponía realmente una nueva moral. y es la justificación de la persona, convertimos las personas en instrumentos. Realmente esa es la nueva moral. Yo no miro a la persona sino como un instrumento. Es una moral diferente, no es verdad que es que no tenga... No, no, es que esa es la nueva moral que hay detrás de todo esto. Que es para pensarlo y repensarlo porque es... Sí, digo que por qué permanece tantos años ese tipo de individuo parece enfermo o inmoral o antinatural. ¿Por qué todavía se conserva? ¿Por qué todavía se conserva? Las experiencias socialistas, bueno, Cuba todavía mantiene una cierta comunidad de apoyo mutuo, pero todo el mundo es socialista, ¿no? Ese ser humano parece que no, no, no... Yo creo que es porque, entonces no sé cómo la psicología estaría naciendo, pero porque se apoyan en la condición humana, los dirigentes se apoyan en la condición humana, y como somos ambivalentes, somos buenos por naturaleza, y con los creyentes, amigos de Dios, dice un chiste que si Dios salva a los buenos, ¿cómo no vamos a salvar a los humanos? Si Dios no salva a nosotros, ¿cómo no vamos a salvar a los humanos? No, 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 mira, mira, pues entonces esa condición humana que es ambivalente, pues ese capitalismo es lo que se aprovecha, porque a ti te dan intereses, tú estás convertido por la gracia de Dios y ahora nunca no aspiras, pero el que no se ha convertido por Dios o por los hombres, pues su condición humana la invita a ser más, y eso es lo que explota el capitalismo, ser individual, ser individual, y aunque somos seres sociales, pues también tu pregunta que ¿por qué no somos más seres sociales? Pues será porque tenemos que hacer un proceso de conversión capitalista, para convencernos de que somos más humanos cuanto más sociales somos. Lo de social es natural. Lo natural es ser social. Y ser egoísta también puede ser muy natural. A veces seríamos determinados. Y Dios parece que no nos ha querido tanto como hacernos determinados. Pero la gran máquina que hay detrás es la cultura. Es la cultura. Esa forma de pensar, de sentir, de actuar que es la que se nos transmite. Claro, nos construye de otra manera diferente. Ahí está la clave. Por eso decía el otro también. El otro cursillo. Yo es que estos tres cursillos para mí son fundamentales. El de fe y cultura, antropología, junto con él. Y Caín es el que parece que solucione por todos. Sí, sí, sí. Es que la cultura nos ha cambiado totalmente. Parece que no, pero vamos, todos estamos influenciados por esa cultura. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. De saber contra qué estamos luchando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es la cultura, esa forma de pensar, de sentir, de actuar que tenemos, la cultura está... Es curioso. A primeros del siglo XX, con Pozkin y otros apóstoles teóricos del anarquismo, veían o estudiaban que la condición del ser humano era social, de apoyo humano. Y, claro, lo veía también en las experiencias de muchas y de asociacionismo, de atendido libertario, de sindicatos, de escuelas obreras, del obrero. Pero incluso leía, gracias a Estados periodicos, hay una cultura, una condolización, pero resulta que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, parece que hemos entrado muy enfiando en el individualismo. El triunfo del capitalismo. El triunfo del capitalismo. La industrialización y todo esto, pues creo que ha sido un poco ese el mundo. El triunfo del capitalismo. Luego lo vamos a ir. El capitalismo genera una cultura. El capitalismo genera una cultura, que es la cultura que a él le sirve y le viene bien. Y está generando toda la cultura del individualismo. Eso se nos ha metido, se nos ha metido y entonces en los barrios, en los vecinos, y eso lo notamos. Cuando surge y cuando se entiende romper un poco esa cultura del individualismo, cuando mejan las necesidades y las dificultades. Entonces, es verdad que yo creo que el triunfo grande del capitalismo es que genera la cultura que a él le viene bien. Sí, sí, sí. Si no, si no es imposible. Pero está ahí la clave. Yo he oído a un autónomo cooperativista de Torre de la Vega que el obrero se tiene que convertir dos veces. ¿Convertir dos veces? Sí, el obrero. Sí, el obrero. Uno quizás sea el movimiento obrero en su momento determinado hasta ser autónomo y más libre. Después la opción confirmada de que yo quiero ser siguiendo, bueno. Pero bueno, él lo dice porque tiene una experiencia de cooperativismo y se habrá dado cuenta que hasta que alcanzaban un nivel de bienestar sobre eso es una cosa. Y a partir de que empiezan a dominar medios son otras. Yo veo como militante de la UAD, que yo fui con una comisión de zona en Castilla y León, que se ha convertido en encargado social de Pascual, y debe ser inapredecible, de cambio de actitud. No estaría bien convertido de la UAD. Sobre esto seguiremos porque en los temas siguientes vamos a ahondar más en esto que se plantea ahora. Bueno, resumiendo, esa gran transformación de la concepción del trabajo, ¿cuándo se produce? Se produce a lo largo del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX especialmente. ¿Para qué? Pues porque el objetivo era hacer crecer la riqueza porque eso se suponía que era el motor del progreso de las naciones. Luego venimos en algunos trozos de esas películas también como... Entonces, como eso era la riqueza, crecer la riqueza era el motor del progreso, pues para eso es para lo que se va transformando la concepción del trabajo. ¿Y cómo? Pues ahí tenemos dos medios fundamentales. Hacer crecer la riqueza, o sea, para hacer crecer la riqueza es el trabajo, el medio es el trabajo, ¿no? Y el trabajo pasa a convertirse en un instrumento de la economía. Lo que decíamos antes, en las fábricas, una categoría económica más, en las fábricas y tal, yo lo que miro es que necesito tantas cosas la producción, que necesito tantas cosas, y el trabajo es como una mercancía más. Digo, la persona trabajadora empieza a desaparecer en el concepto, ya nada, ¿no? Porque la persona es para hacer que el trabajo salga adelante, que es lo que a mí me interesa. A mí la persona me deja ya de interesar. Hacer el trabajo productivo y rentable supone eso, que el trabajo genera una riqueza porque se incorpora valor a esas mercancías. Aquí aparece todo lo que es el mercado. Fíjense que hoy en día, cuando hablamos, hablamos de mercado laboral. Y cuando uno habla de mercado es complementa. Pues hablamos de mercado laboral, ¿no? Transforma la materia para convertirla en una mercancía que luego se pueda vender, para yo poder obtener una ganancia. Eso es lo que hay, lo que hay de fondo. Claro, la mercancía contiene un valor que es el valor del trabajo. Cuando hablamos, antes cuando decíamos lo de las modistas o de los artesanos, ¿cuánto trabajo no hay en una cosa de artesanía? Ay, pero es que es muy cara. Pero es que ahí sí tiene el valor del trabajo añadido, ¿no? En el resto, como lo que se busca es el máximo beneficio, le vamos quitando valor al trabajo. Si yo quiero vender una artesanía a grandes precios, tendré que quitarle valor al trabajo. Lo dejará de ser artesanía de alguna manera. Ya no lo puede hacer un artesano. Tendré que buscar otra forma de elaborarla para poderle quitar ese valor del trabajo y poder venderlo a precios más baratos, ¿no? Entonces, el trabajo es solo eso. La actividad que incorpora valor a un objeto. El trabajo se entiende solo, entonces, en la relación con el mercado. Ya ha desaparecido todo aquello que decíamos antes para las necesidades personales, las necesidades sociales, no. Ahora el trabajo tiene sentido en cuanto es añadido al valor de una mercancía. Lo otro ya desapareció o va a ir desapareciendo, ¿no? Porque todavía ahora veremos más o menos cómo se desarrolla. Consecuencia de todo esto, como yo al trabajo le tengo que sacar la mayor rentabilidad posible, tendré que cambiar los criterios de organizar el trabajo para poder sacarle el máximo beneficio a ese trabajo. Y, entonces, ahí viene, luego lo veremos, distintas formas de organización del trabajo que se fueron dando, ¿vale? Desde el jordismo, bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de trabajo, hablamos de trabajo asalariado. Ahora ya estamos refiriéndonos solo al trabajo asalariado, al trabajo por el cual yo obtengo un beneficio. Es algo que se puede separar de la persona, ¿vale? Y que además se va a separar el trabajo y la vida. Porque, como decíamos, no se trabaja para responder a unas necesidades, sino simplemente para sacar una rentabilidad. Porque se supone que yo, con esa rentabilidad, voy a alcanzar mayor libertad. ¿Puedo yo sola, de alguna forma, subsistir? No necesito de nadie más. Si yo tengo un salario, es el salario lo que me va a permitir obtener libertad. Ese era todo el concepto, ¿no? Y poder yo crecer y desarrollarme. ¿Ahí es donde está? Sí. Sí. O sea, yo trabajar para ganar dinero. Exacto. Y los que están allí que no trabajan, o los que están allí, es para enriquecerme yo. No. Yo no tengo que enriquecerme viendo a otros que pasan mal. Y eso es ser cristiano. Cuando Jesús encuentra aquel hombre tirado, o sea, hace aquel versículo, el hombre tirado en la planeta porque era el maltratado, le han robado. Dice que pasa aquel samaritán y le lleva al hospital. El samaritán no iba a ganar dinero, ¿no? Oye, curarle, que cuando vos lo vas a pagar, ¿eh? Nosotros no tenemos que pensar en que lo que ganamos es para vivir nosotros mejor, sino para que la sociedad en la que vivimos, si ellos no pueden, los demás como cristianos compartan, o sea, como yo como cristiano, compartan lo que yo gané. Si a mí me sobra, no tengo derecho a enriquecerme. Cuando haya otras personas que lo necesitan, yo, de aquello que les sobra, no es mío. Es de los que lo necesitan. Yo es lo que quiero hacer. Yo quiero ser cristiano y no quiero enriquecerme. Quiero ganar mucho dinero, pero no quiero enriquecerme. Quiero compartirlo con la sociedad en la que vivimos. Sean los cristianos. Sean los cristianos. A mí me sigo. Sean seres humanos. Es que volvemos al tema uno, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Este es el concepto, la gran transformación del capitalismo, pero efectivamente detrás estaba toda la concepción humanista, toda la concepción que fue saliendo del movimiento obrero y en la iglesia, el concepto de trabajo en la iglesia, ¿no? Que es lo que va en contra, es lo que tú dices, oye, que no, que eso, pues como tú, tantos cristianos, como tú, tantos humanistas, dijeron que eso no es posible. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así, ¿no? La nueva ética del trabajo tiene dos premisas, clara, que nada es gratis. O sea, aquí todo cuesta. Todo cuesta y por todo hay que pagar. ¿Por más? Pues en este caso no es. No. En este caso no es. Todos los que estamos aquí no nos cobran nada. Agustín, que está todo el día con... Por ejemplo. Nada. Vosotras que venís, nada. Sí. En el restaurante, sí. Ahí hay gente que pagar. Pero es verdad. Es el concepto de que nada es gratis. El local. El local gratis. El local gratis, por ejemplo. Bueno, pues son esas dos premisas. Nada es gratis y es absurdo conformarse, lo que decíamos antes. Esas son las dos grandes premisas de la nueva ética del trabajo. Y dos presupuestos. Todo el mundo tiene, la mayoría de la gente tiene una capacidad de trabajo que vender con la que puede ganarse la vida ofreciéndola. ¿Vale? Y, importante, solo el trabajo que es reconocido por los demás. O sea, el trabajo por el que me pagan es el importante. ¿Vale? Es el que tiene valor. El resto del trabajo no. Eso es muy importante. Muy fuerte. Estos dos presupuestos, ¿qué es muy fuerte? Es un veneno. Es un veneno. Es un veneno. En el trabajo de las mujeres. Es un veneno terrible. Claro. En el trabajo de las mujeres. Ahí en Lima no va a ser. Pues hace que no trabajan. En el momento en que se ponen a trabajar por horas. Es en donde se dan cuenta de que el trabajo es lo mismo que están haciendo en sus casas. Ya lo hacen por horas. Y entonces ahí es donde se dan cuenta que ese trabajo es reconocido por los demás. Y entonces te lo pueden pagar. Y todo el trabajo que estás haciendo ahí. Y mucha gente no es consciente de que trabaja. Y dice, no, yo no trabajo. Ah, entonces... Son las cuidadoras, por ejemplo. Están las 24 horas del día. Y dicen, no, es que mi hermano no se puede quedar porque trabaja. Y el otro tampoco porque trabaja. ¿Tú no trabajas? Sí, sí, sí. Es que... Siempre he entendido que una mujer o un hombre que esté en la casa... Ya lo he dicho antes. Trabaja el doble que la persona que está trabajando en una empresa. O sea, ganó un sueldo. Sí, sí. O sea, el sueldo que yo ganaba no era mío. Era de mi mujer, era mío. Yo iba a la empresa, me pagaba. Y eso no era mi dinero. Era de mi mujer. Que ella era la que lo administraba. Y yo, cuando necesitaba algo... Oye, ¿me das? Hay cueros que me había pintado un culano. Eso por sacar cinco pesetas o diez pesetas. A ver, eso no era. Pero yo tenía que pedirle. Era de mi mujer. Porque el sueldo mío era de mi mujer. Así que me enseñó a hacer de todo. Y yo le dije, no, aquí compartimos la casa de arriba a abajo. Hacer comidas, lavar, franchar y coser. Y se acabó. Porque la casa de arriba... Éramos dos personas. No el macho ni la M. ¿Qué es eso? Un día llegué yo a Lupa a comprar y detrás de mí había un señor. Un señor, no, no era señor. El señor tenía boca. Y su mujer estaba delante con dos bolsas así. Cargada, viejuca. Viejuca llegó porque estaba como agotada. Y el tío va a ir. Y le dijo. Perdona lo que voy a decir. Pero no. Lo dijo y lo dijo. Venga, cojones, que no van ni para montarte. Yo me volví. Yo me volví. A lo mejor no podía pegar, ¿eh? Una patada. Allí donde ha dicho él, que se cae el tío. ¿Y qué pasó? Que le dijo. Usted no tiene dignidad ni vergüenza. Yo jamás he montado a mi mujer. ¿Y tiene hijos? Le digo. Sí, cuatro. ¿Y quién se los ha hecho? Le digo. Yo. Mi mujer y yo. Hemos hecho el amor y hemos tenido que tener hijos. Canalla. Le llamé canalla. No sé qué. Y enfrente, en la otra vez que estaba, había unos chicos. Tantos treinta años. Guardaros lo que se haría. Porque ya. Pa, pa, pa. No me aplaudís. Aplaudidle a este mal niño. Le ha hecho las orejas y no dijo ni pie. Igual en los ricos y tal. Un medio ahora. Yo no he ganado cien. En aquellos tiempos. En el año 84 yo ganaba. Era un suelo en el estándar. Ciento sesenta y seis mil pesetas mensuales. Me las pagas extraordinarias. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hicieron el plástico. Hicieron el plástico. Hicieron la fábrica. ¿En qué año? Me llamó el director para hacerme jefe. ¿En qué año? En el año 84. En el año 84. En el año 84. En el año 75. En el año 75. En el año. En el año 84. En el año 85. Y en el año 80. En el año 83. En el año 85. En el año 85. En el año 85. Y ya se lo daba. ¡Toma! 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 Una parte importante. Nos quedamos ahora. Estábamos hablando sobre el trabajo. Que los demás reconocen. Pero la primera parte. Lo del mercado. Es que parece mentira. Pero es un mercadeo. Yo ofrezco mi trabajo. Y además esto es como las rebajas. No, yo puedo trabajar lo mismo por menos. El mercado laboral es un mercadeo, es un mercadeo auténtico, ¿no? Ya lo decía el mercado. Sí, pero en realidad toda esa nueva ética del trabajo que se va construyendo, lo único que busca es imponer el control y la subordinación de los trabajadores. En el fondo. En el fondo lo que hace es eso. Mansos, en la fábrica ya habitaba. Mansos, en la Croce. Tuve la compañera en los puestos. En la Croce. En la Croce trabajaba mi padre. Ahí trabajaba yo. En la Croce. Yo estuve trabajando allí un año. Un año. En una empresa. Pues entonces, la nueva forma de organizar el trabajo lo que hace es que surja el proletariado, ¿no? La proletarización de los trabajadores, los últimos. Porque además se lleva a los trabajadores a una situación de o trabaja o muere. No hay más elección. Es que... Y hoy en día, desgraciadamente, es esto lo que estamos viviendo. O aceptas estas condiciones de trabajo o no tienes nada. Porque detrás hay no sé cuántos esperando. En peores condiciones todavía se hace falta. Es que, desgraciadamente, es así, ¿no? Pero a esto fue a lo que se le llamó progreso y libertad. O sea, era el progreso de las ciudades, el progreso de la sociedad. Todo esto fue, y además, libertad. Porque tú ya no dependías de un señor feudal, sino que dependías de tu propio trabajo. ¿En qué condiciones, no? El gran engaño, ¿no? Entonces, al final, se fue despojando a los trabajadores del control sobre su trabajo y sobre su vida. Realmente. Aquí hay algunos mecanismos que se utilizaron. Luego, en el trocito de película que vamos a ver, se ven mejor, ¿no? Estas cosas, pero simplemente... Está ahí en letra pequeña, porque es simplemente para recordar algunas, ¿no? Los mecanismos que se utilizaron para empezar con todo el tema de la explotación de finales del siglo XVIII hasta bien entrado al siglo XIX. Las fábricas que se nutrían, se nutrían sobre todo de trabajadores no cualificados. O sea, no es que tenían un oficio. En las grandes ciudades, cuando se empezaron a construir, que había oficios concretos, ¿no? Realmente se nutría de toda aquella gente que venía de los campos, ¿no? Y entonces eran trabajadores no cualificados. Los pobres, y esto es muy importante, se consideraban una población peligrosa. Hoy los ignoramos, pero en aquel entonces se consideraban una población peligrosa. De todas maneras, también en la sociedad hay que tener cuidado ahora mismo porque hay visos de eso, ¿no? Los inmigrantes, los no sé qué, son peligrosos. La imposición de salarios tan bajos que no permitían apenas la subsistencia. La sobreexplotación del trabajo de niños y mujeres para abaratar los salarios. Sobre todo los salarios de los hombres, está ahí entre paréntesis, de los trabajadores cualificados. La introducción de máquinas y la división del trabajo en múltiples tareas para eliminar el control del trabajador. Porque si tú no puedes ver la pieza ya terminada, todo terminado, sino que tú lo único que haces es nada más que una parte no tienes control tampoco sobre el trabajo. La eliminación de los reglamentos tradicionales de trabajo, los salarios vinculados a los gremios, porque en aquel momento, en las ciudades al principio, sí que los gremios se reunían para establecer también una serie de condiciones. La imposición de una férrea disciplina en el trabajo a través de reglamentos y de pagos. Tú no haces esto, pues ahora me tienes que pagar. Tenían que pagar ellos si cometían algún error. Y la prohibición legal de la organización de los trabajadores. Son algunos mecanismos. Había más. Luego vemos un trocito, ahora vamos a ver un trocito de una película. Entonces, la nueva dinámica esta social significa desproteger totalmente a los trabajadores. A partir de aquí ya los trabajadores empiezan a perder todo. Las familias, por supuesto, también. La disciplina del trabajo en talleres y fábrica es muy férrea para obligar a los trabajadores a que se adapten a esa nueva situación. Porque ya verán, se hablaba también de que es que los trabajadores eran todos unos borrachos que si no, no vienen a trabajar mañana. Porque estaban tan acostumbrados a que trabajaban, ya tenían para su sentir, para la comida, pues para que seguir trabajando. Entonces, para obligarlo a seguir trabajando, se puso en marcha toda esta gran disciplina. Estamos hablando de los siglos esos, ¿no? Después, en la organización del trabajo con jornadas de 12, 14, 16 horas diarias, 6 o 7 días a la semana. Además, se decía, ¿para qué se le va a dar más dinero si luego eso se van a emborrachar? ¿Sabes? Que todo este tipo de cosas era lo que… y esto fue lo que configuró la primera revolución industrial que luego hablaremos más despacio. Esta… voy a poner un trocito de una película, aquella que yo les decía, de Daens, para un poco ver el resumen. ¿Cómo se llama? Yo no sé, Daens. Daens. Comentamos alguna cosita de este tema que acabamos de terminar antes de entrar en el siguiente. La resistencia de los trabajadores y el nacimiento y configuración del movimiento obrero. Era perseguido la asociación de eso. Sí. Sí. Para ellos el sindicato era la vida, ¿sabes? El grito famoso que siempre se llamaban ellos, el sindicato o muerto. Era un… ante la persecución de que se asociara a nuestros trabajadores, ellos preferían, claro, preferían morir antes que comprar esa comunidad que, por una parte, la única defensa, autodefensa que tenía Dios de auto-organizarse y de protegerse, claro, hasta que se fueron… hasta que ya tuvieron que aceptar el asociacionismo, pero al principio… Sí. 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 Sí.